VIVAMOS JUNTOS ESTA SEMANA SANTA TRANSMITIREMOS TODAS LAS CELEBRACIONES PARA QUE VIVAS EN FAMILIA DESDE TU HOGAR ESTA SEMANA MAYOR EL QUE COME MI CARNE Y BEBE MI SANGRE PERMANECE EN MI Y YO EN EL CON EL AMOR DE DIOS EN NUESTROS CORAZONES Y EN NUESTRAS FAMILIAS SIEMPRE RENACE LA ESPERANZA ES TIEMPO DE MIRAR MUVAMENTE AL CRUCIFICADO EN VIVO DESDE LARIZALES, COLOMBIA SEMANA SANTA ESTAMOS PREPARANDO MÁS DE 30 HORAS DE TRANSMISIÓN PARA TODOS USTEDES CON REPRESENTACIÓN EN VIVO DE LAS ESTACIONES DEL VIA CRUCIS Y LAS Siete Palabras RETRANSMISIÓN DE TODAS LAS CEREMONIAS DEL PAPA FRANCISCO DESDE EL VATICANO LOS ESPERAMOS Estamos en el Lunes Santo Ya estamos situados en plena Semana Mayor E indudablemente la Palabra de Dios en esta semana Es de una fecundidad inmensa Hoy nos regala el Evangelio de San Juan en el capítulo 12 de los versículos 1 a 11 Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro a quien había resucitado de entre los muertos Allí le ofrecieron una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa María tomó entonces una libra de perfume de nardo Auténtico, muy costoso Le ungió a Jesús los pies con él Y se los enjugó con su cabellera Y la casa se llenó con la fragancia del perfume Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos El que iba a entregar a Jesús, exclamó ¿Por qué no se ha vendido ese perfume Entre cientos denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres Sino porque era ladrón Y como tenía a su cargo la bolsa Robaba lo que echaban en ella Entonces dijo Jesús Déjala Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura Porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes Pero a mí no siempre me tendrán Mientras tanto, la multitud de judíos Que se enteró de que Jesús estaba allí Acudió, no solo por Jesús Sino también para ver a Lázaro A quien el Señor había resucitado de entre los muertos Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro Porque a causa de él Muchos judíos se separaban Y creían en Jesús Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En este pasaje bíblico Vamos a enfocarnos solo en una cosa La unción Aquella mujer ¿Qué hace? Con un perfume Un poco aceitoso en aquella época Pues unge los pies de Jesús Y entonces hay un aroma formidable Hay un olor agradable Y Jesús entonces dice Déjala Me ha ungido ya Para la lucha que viene Me ha empezado a ungir ya Para el momento de mi sepultura Es decir, cuando yo haya cumplido mi misión Y entonces se ha ungido como un vencedor Se ha ungido como un amado Porque se unge al amado Se perfume al amado Pues bien Nosotros hoy reconocemos Que en Jesús Tenemos el ungido del Padre Enviado para darnos Su perfume de amor Por eso cuando comulgamos Somos conscientes de que recibimos La unción del Espíritu Que nosotros somos entonces Unidos a Jesús El ungido, el enviado Pero recordamos que en el bautismo Tú y yo también fuimos ungidos Sí, fuimos ungidos con el crisma Y fuimos ungidos con el aceite de catecúmenos Significando con ello Que somos ungidos Consagrados Como Jesús ¿Para qué? Para una misión Para una labor Para una gran obra Así como Jesús se siente entonces Ungido por aquella mujer Para su obra y misión Pues nosotros también Sintamos que desde el bautismo Fuimos ungidos Para la misión De anunciar a Jesús Su reino Su iglesia Y su amor Nos bendiga el Señor En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.